Lloramos a escribir un cartón Bienvenido maestro, príncipe a mis cantos, señor Muchos problemas han llegado a mi familia Pero sé que sólo tú puedes Librarlos del mar No importa mi sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Yo no puedo salir de alabarte siempre a ti ¡Aleluya! 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 Yo quiero alabarte, así glorificarte Permíteme, Señor ¡Aleluya! 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 En esta tierra Solo hay tristeza Solo hay dolor Pero hay otro tiempo Todo es alegría Todo es alegría Porque me es alegría Perdóname Si dudé yo de ti Por tanto que he sufrido Y por tanto dolor No importa mi sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Con ojo le salve Alabarte siempre así Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Aleluya 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 Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Aleluya 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 Aleluya